El Samarquez, usuaria de ACE, volvió a exigir acciones de la dirección del hospital de Artigas para con los funcionarios que destrataron a la mujer y su hijo en un traslado de ambulancia desde Artigas a Montevideo hace algunos meses. Márquez denunció públicamente que no hubo sanción a los trabajadores y agregó que el director y el adjunto del nosocomio se burlaron de su reclamo. No estoy conforme con los directores del hospital por el tema de mi hijo, por el traslado de mi hijo. Les restaron importancia todo lo que pasamos en el traslado, ¿verdad? Se molestaron mucho, se enojaron mucho conmigo porque salí a la prensa. El subdiretor me dijo que salí a hacerme la víctima por mi hijo. Y como ven, no puedo salir a hacerme la víctima por mi hijo. Salí a hablar por él porque no sabe hablar, no sabe defenderse, no sabe contar lo que le pasó por eso. Entonces, he tenido que ir reiteradas veces a dirección. Me atendieron dos veces, las otras veces no quisieron atenderme. Y hablando con el director, el director siempre que habló conmigo, habló en un tono irónico, como un tono burlón, digamos. No me creyó. Yo le di el número de celular del cirujano que operó mi hijo. Él me dijo que sí, que lo iba a llamar. No lo llamó nunca, no le dio importancia, no le importó saber la verdad de lo que le pasó a mi hijo. Solo lo único que hicieron, mostrarme en Recursos Humanos, una anotación en el legajo del chofer, Muniz. Pero no por lo que él hizo con nosotros, que nos dejó tirados en la vereda del hospital Maciel. Quieran o no, desmientan, ellos desmienten y niegan. La enfermera también dice que no, ella dio su versión. Es la verdad, nos dejaron tirados allá. Y la sanción que recibió el chofer fue porque llevó, supuestamente, su hijo. Los directores me dijeron que era el hijo del chofer. El chofer, el otro día estuve hablando con él en el hospital. También se burló en mi cara diciéndome, no, no era mi hijo, era mi yerno. Porque yo en Paso de los Toros no tengo familiares. Era mi yerno que fue. Bueno, ese señor cuando quiere ir a pasear, que se pague un pasaje. ¿Usted exige una suspensión, una pena más severa del chofer? No, no, no. Él me dijo, ¿qué pretende, señora? Que vayan todos presos. Digo, no, una sanción. Por lo menos creo que la enfermera debería tener una sanción. Yo hablé con Muniz, el chofer, y me reclamó. Dice, solo yo recibí una sanción. Dice, la enfermera no, el chofer Rodríguez tampoco. El chofer, ese que puso la música altísima, como si fuéramos de paseo, desde las 4 hasta las 7 que llegamos al hospital, ese no recibió ninguna sanción. Yo lo que pido, que ellos no vuelvan a cometer eso con otras personas. ¿Me entiende? Que otras personas no pasen por lo que pasamos nosotros. Nosotros la pasamos muy mal.